En el caso de homicidios dolosos, delito del fuero común, de enero a agosto disminuyó 3.9 en este año, en lo que va de esos ocho meses respecto al mismo periodo del año anterior, siendo este mes agosto el más bajo en lo que va de la presente administración. Adelante. Aquí está el acumulado de enero a agosto, en donde seis estados concentraron el 50% de las víctimas de homicidio doloso. Ellos son Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco. Son los estados, en estos seis estados se concentra el 50% de los homicidios dolosos de todo el país. Adelante.